¡Suscríbete al canal! De un equipo mexicano Es este que está aquí Ahora lo tenemos aquí en vivo y a toda color En Estados Unidos, Kevin Rojas Así que aquí Por ahí está el muchachón Kevin Rojas ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Aquí andamos Aquí andamos Entonces, manden un saludo ahí para la gente de YouTube Saludos a la gente de YouTube Está muy bien Kevin Rojas ¿Usted juega con el América en México? Nos vemos jugando en América, gracias a Dios América, Pachuca y Puebla Puebla también Pero ya se retiró de la América Ya tenemos un poco más de un año que nos retiramos Pero no hace mucho tampoco No hace mucho Nos quedamos de invitados Por parte de Milton que nos invitó a hacer un evento Ahí estamos Y aquí van los finales, todo entrega trofeos Ahí están los trofeos, ahí está Kevin Rojas El exjugador de la América Ahí lo pueden ver en el canal de YouTube Eric, El Chapin 502 Ahí estamos Ahí está en la final Él es un invitado de honor aquí en esta final en Estados Unidos Así que aquí están los trofeos que él va a entregar Ahí está Kevin Rojas Y aquí están los trofeos que él va a entregar Y aquí están los trofeos que él va a entregar Y aquí están los trofeos que él va a entregar Y aquí están los trofeos que él va a entregar Y aquí están los trofeos que él va a entregar Y aquí están los trofeos que él va a entregar Y aquí están los trofeos que él va a entregar Y aquí están los trofeos que él va a entregar Y aquí está los trofeos que él va a entregar